Juntos y unidos somos imparables. Así es el poder del pueblo. Haremos que los principales responsables de esta crisis respondan ante la justicia. Es el mensaje a los gobiernos y corporaciones de Greta Thunberg la que se ha convertido en un icono de la lucha contra el cambio climático. Su voz es la de millones de jóvenes de todo el mundo. En México miles de personas piden que se declare el estado de emergencia climática e insisten en actuar de manera global. La gente tiene que reaccionar y se tiene que dar cuenta del problema. Manifestación multitudinaria también en Brasil. Entre sus exigencias poner fin a los incendios de la Amazonía. Irene pide a los que no son jóvenes que les ayuden a tener un futuro mejor. Más de cuatro millones de personas participan en la llamada huelga del clima en más de 150 países de todos los continentes, como en Sudáfrica, Corea del Sur, Croacia o Rusia. Juliet dice que tienen derecho a heredar un planeta sostenible. Así incrementan la presión ante la cumbre del clima de este lunes en Nueva York. Exigen acciones concretas y contundentes que frenen urgentemente el calentamiento global. Son las últimas movilizaciones para exigir a los líderes mundiales respuestas más contundentes contra el cambio climático. Unas movilizaciones previas, como decíamos, a la cumbre del clima del próximo lunes en la sede de la ONU de Nueva York. Y allí en Naciones Unidas hoy también se hablará del calentamiento global y de sus efectos en una reunión previa protagonizada por los jóvenes y también con Greta Thunberg al frente. Sara Rancaño. Su discurso de nuevo, como ayer en la manifestación, es el más esperado, aunque de aquí hoy nos llevaremos la fotografía de buena parte de los jóvenes líderes climáticos que hay repartidos por el mundo, que quizás hacen lo mismo que Greta Thunberg en sus países, pero sin tanta repercusión. Hoy les pondremos cara y toman asiento en Naciones Unidas. Está a punto de empezar la primera cumbre de la juventud por el clima organizada por la ONU. El objetivo es que, ya que no han sido los causantes del cambio climático, pero sí van a vivir las consecuencias, al menos que tengan voz y voto en la solución. Así que sus ideas, las mejores, las llevarán el lunes a la cumbre de acción climática para que las escuchen los líderes mundiales. ¡Gracias! Bueno, pues estos son tan solo algunos de los efectos del cambio climático según los expertos. El calentamiento global afecta a todo el planeta, pero es más intenso en el Ártico. Sí, ahí los glaciares son cada vez más pequeños y el área cubierta por hielo ha disminuido un 40% en 40 años. Un grupo de científicos participa en la mayor expedición polar de la historia para averiguar por qué. Entre estas imágenes han pasado unos 30 años. La masa de hielo en el Ártico ha disminuido más de un 10% cada década. El rompehielos Polarstein se dejará atrapar por los hielos para seguir con detalle su evolución. Con un presupuesto de 140 millones de euros y liderada por Alemania, en la expedición Mosaic participan 19 países y 70 institutos de investigación, entre ellos el del mar del CSIC. Habrá varias estaciones de observación que recogerán datos de la relación entre la atmósfera, el mar de hielo y el ecosistema, para conocer las causas del deshielo y poder predecir lo que ocurrirá en las próximas décadas. Hans Koch, del Instituto de Investigación Noruego, destaca que van a tener una visión global, porque comprobarán el proceso de congelación y deshielo de la zona durante un año. El responsable de esta colosal expedición, el alemán Markus Rech, insiste en que es la operación logística más importante jamás realizada, por el número de participantes, países e institutos de investigación. Las condiciones de trabajo serán muy complicadas. Trabajarán en la noche polar durante 150 días, con temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados bajo cero, y aislados a unos mil kilómetros de tierra firme. En el bar seguro que ya habrá entrado el agua. Pues así era, el bar inundado en Ságaró, en Girona, porque el último fin de semana del verano se despide con tormentas y con lluvias torrenciales. Protección Civil ha activado la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña. Sí, lo hace en previsión de las incidencias que están provocando las lluvias, que desde la pasada madrugada afectan a todo Cataluña, pero en especial al litoral de Girona. Y allí sigue nuestra compañera Aida Sinfreu. Sí, así es. Aquí en Playa de Aro se han acumulado hasta 90 litros por metro cuadrado. Esto ha provocado que toda esta zona de bares y restaurantes de la localidad se inundara completamente como si fuera una piscina, aunque ahora la situación ya se ha ido normalizando. Una situación que ha provocado 250 salidas de los bomberos durante esta mañana, sobre todo por inundaciones de bajos, de garajes, también de carreteras. Y atención, porque este episodio de lluvias no se va, se queda, se va a intensificar esta tarde en algunos puntos del litoral de Girona. Así que seguimos en alerta naranja. Protección Civil recomienda evitar las zonas de ríos y de rieras y no conducir si no es estrictamente necesario. Así estaban las calles en la localidad del Por de la Selva, en Girona, incapaces de absorber los 80 litros por metro cuadrado que han caído desde la madrugada. Girona es la provincia catalana más afectada por el temporal, que ha dejado cantidades de entre los 80 y 100 litros y 36 servicios de los bomberos, todos por incidencias con daños materiales como inundaciones debajo de locales comerciales o garajes. A nosotros se nos ha inundado todo, los locales, abajo el garaje que tenemos los almacenes con todo, yo tengo congeladores, tengo ahí motores, tengo de todo, se me ha hecho polvo todo. Comenzaba a caer agua y cuando nos hemos dado cuenta ya estaba cayendo por las escaleras y todo. En Mollet del Vallés, en Barcelona, la autovía C-17 ha estado cortada al tráfico más de cuatro horas, por inundación en algunos tramos. Protección civil ha activado el plan de emergencias por inundaciones hasta mañana por la mañana. Bueno, Cataluña es el lugar en el que se están concentrando ahora mismo las lluvias más intensas. Martín, ¿hasta cuándo se va a mantener esa alerta naranja en la zona? Bueno, en esa zona, toda la jornada de hoy, todavía conviene no bajar la guardia. La lluvia sigue siendo muy fuerte y persistente en todo el sector del noreste peninsular, en particular en Cataluña. Vemos ahora mismo las últimas imágenes del radar, nos muestran núcleos todavía muy activos. Avanza la lluvia por el oeste peninsular, en este caso, sin duda, eso es una gran noticia, porque son lluvias que no son tan intensas ni mucho menos. Pero insisto, todavía, aunque van a ir a menos, como pueden ver en el reloj con el avance del día, todavía la acumulación se espera que sea muy importante en todo el noreste peninsular. El aviso naranja en Cataluña, avisos amarillos en Baleares, en Aragón y en el norte de la Comunidad Valenciana, en donde siguen cayendo aguaceros fuertes en todos esos sectores y todavía hay riesgo de granizo, incluso de inundaciones. Gracias, Martín. Pues esta es la situación como está en estos momentos en otros lugares de España. Ya ha pasado el agua y ya ha dejado sus consecuencias, Luis. Sí, así es, Lara. También ha llovido con mucha fuerza durante toda la noche y la madrugada en Cuenca o también en Albacete. Allí se recuperan de la tromba que inundaba ayer Osa de Montiel, donde varias personas tuvieron que ser rescatadas. Carlos de la Morena. Sí, durante toda la mañana los vecinos de Osa de Montiel se han afanado para retirar el barro, que en la tarde de ayer anegó una docena de viviendas después de que se desbordara el arroyo al cornocillo. Durante toda la mañana, insisto, han estado trabajando para retirar el barro, pero lo peor, como decís, ha sido la situación vivida por tres personas. Dos jóvenes que tuvieron que ser rescatados de un centro para jóvenes con discapacidad y un hombre de 70 años que viajaba en un vehículo que fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Al menos tuvo la fortuna de que el vehículo quedó retenido en una arboleda dentro del cauce y pudo ser rescatado. Esta mañana ya ha recuperado, pero todavía con el susto en el cuerpo nos contaba cómo fueron las tres horas angustiosas que vivió hasta que fue rescatado en el interior de un vehículo que estaba totalmente lleno de agua. De nuevo vemos la imagen de vecinos intentando salvar los muebles tras la riada. En este caso son los habitantes de Osa de Montiel, en Albacete. Por dentro está la procesión. Esto fue lo que les no va más. Lluvias torrenciales, más de 60 litros por metro cuadrado en una hora, el arroyo al arconcillo desbordado. La fuerza del agua se ha llevado por delante todo lo que se encontraba a su paso. Pedro todavía tiene el susto metido en el cuerpo. Mal, mal. Lo viví mal. Pues que no. Iba en su coche cuando la corriente le desplazó unos 400 metros tres horas después. El alcalde y un agente de la Guardia Civil lograron sacarlo. Todo lleno de agua y de granizo. Congelado estaba. Una situación de mucho miedo. A mí me pilló justamente con el responsable de aguas de aquí de la localidad, haciendo un control en aquella zona. Y justo cuando vimos toda la cascada de agua y el ciudadano que se quedó atrapado iba con su vehículo, arrasó todo el muro. Otros dos menores también fueron rescatados de un centro ocupacional y otros muchos se refugiaron en las plantas superiores de sus viviendas. Lo malo no es la que baja, sino la que viene. Porque por allí venía una cantidad de agua tremenda, además con una fuerza. Los destrozos son cuantiosos. Hasta ahora los bomberos siguen achicando agua y valorando los posibles daños producidos en las estructuras de las casas. Ya se caía anoche el agua en Cuenca. Esto es la localidad del Picazo. En algunos puntos el agua superaba los dos metros de altura. Algo similar se vivió en Motilla del Palancar y en Villanueva de la Jara, donde varias personas tuvieron que ser rescatadas. Los bomberos de Cuenca recibieron alrededor de 300 llamadas de emergencia por incidencias causadas por la lluvia. Y esta es otra de las imágenes que nos dejan las lluvias de las últimas horas. Es el rescate de un ciervo que estaba a punto de morir ahogado y que se ha salvado gracias a un grupo de ciclistas. El animal había caído en una zona inundada en Huéscar, Granada y había quedado atrapado. Al final, entre todos ellos, lograron sacarle de allí.